ah ah ya comencé a grabar ah bueno chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en minecraft como todos los días como todos los verandos como todo la noche como todo el mes así estamos aquí en minecraft un nuevo vídeo trayendo pues no sé que eso que venga atrás ya verán para qué será realmente no sé qué estoy haciendo aquí solo dormir desperté yo estoy haciendo un vídeo espero que les guste esa casa que está ahí atrás está bien bonita pero mientras voy a cambiar algo ahora sí ya estamos aquí de vuelta y bueno realmente no sé no sé qué hacer solo estoy ahora sí borren eso de su mente no sé que estés solo estoy aquí agradeciéndole porque o sea tan rápido tan rápido he conseguido suscriptores os juro que voy a tapar todos los huecos que encuentre bueno estamos aquí agradeciéndole a los suscriptores y antes de ver lo que está detrás mío quedémonos viendo cinco segundos este esqueleto 1 2 3 4 y 5 ya está hoy ahora sí hoy bueno no sé aquí está un zoológico primero ovejas y lobos que no debí ponerlos tan juntos porque mira si ves cuando tienen los ojos rojos porque quieren comerse a las ovejas ay qué bestia osos polares por qué se está detritiendo el hielo bueno no sé osos panda que mira si hago esto ahí le di un bambú y bueno se lo pongo lo voy a subir ahí está para que escuchen otra vez ahí se le queda viendo ahí se le queda viendo ve y esa ya dio una media vuelta lo hizo otra vez si ve gracias pollos aquí tenemos a los pollos a los cerdos que más luego los voy a cocinar en una parrilla a los dos diferentes tipos de vacas a los ocelote y gatos acá tenemos a las tortuguitas hay algunos huevitos acá ahí y por último los peces si nada más pero este es el video más corto que todos los hago porque no me gusta hablar nada de esto nada de esto nada de otro que no tengo ni idea ahora que lo piense ahora sí eh la verdad lo que hice no era nada solo para mí hice algo rellenar algunos huequitos algunas cosas cosas y ahorita lo único que venía a hacerle en este video era agradecerles todo su apoyo que me han dado o sea tan rápido cuatro suscriptores en serio era muy rápido porque yo tengo otro canal otro canal donde tengo 18 suscriptores y todos esos suscriptores lo han ganado durante dos o tres años si así como lo escucho o sea cuatro suscriptores ya para mis otros ganan eso eran dos meses tres y así y dirán Mauricio para que hiciste de noche para esto esperen a ver palanca quito quito la fogata porque no porque se va a ver feo y miren esto sí es un espectáculo de luz ahora que hago señores una idea no sé esperen se puede hacer un corte quiero quiero un like a ver cada persona que vea mi video que si la gano quiero un like bueno cinco likes o lo que sea a ver lo dame si la gano quiero un like por cada persona que lo vea así a ver ahora dónde es todo el ensayo para allá para allá no me quiero caer no sé por dónde es esa cosa ven esto que está acá eso es el asalto como ahí dice estos son un montón de enemigos que se vienen a atacar la aldea y yo tengo que protegerla al terminar esto me saldrá algo que dirá héroe de la aldea será un héroe corte hasta encontrarlos una vez que los encuentre allí quito el corte perdonen amigo pero ya terminé uno y aquí se viene otro eh bueno ya si escuchan ese sonido ese sonido indica dónde están esas manos pero le escuché algo hasta por acá ojo que es ese que está por acá no 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 lo a ver ah sí ese sonido ese ahhh se va a ir todavía otra vez pa'lo a ya sé A ver, estaba por aquí, así que no han de estar por acá también Escucho pero no veo Voy a subir por acá para ver si están por acá Para ver desde arriba Ahí está Y como podemos ver ahí dice héroe de la aldea Que solo sirve cuando estoy adentro de la aldea Bueno, así termina el video Y tú que dices, ya noto bien Estoy contento ¿Qué me das tú? No mames Bueno, después veremos qué nos da Por igual haremos una serie y ahí comenzaremos todo esto A ver, voy a despedirme y voy a saludar a un amigo que se llama, bueno no voy a decir nombre Pero una amiga mía que se suscribió al canal, gracias Y así Este es un adiós Y bye bye